La alianza entre la gobernación del Atlántico y el estado de Jiangsu espera poder impactar positivamente tres ejes fundamentales. El desarrollo estratégico urbano, cómo nosotros vamos a proyectar el área metropolitana de Barranquilla, el departamento del Atlántico hacia el futuro como un territorio de desarrollo económico especial. El gobernador del estado de Jiangsu resaltó la importancia de las relaciones amistosas entre Colombia y China y destacó los procesos educativos y comerciales que comparten ambos países. Sobre todo en los tres aspectos, la innovación, el emprendimiento, la urbanización y la planificación, así como el comercio, etc. Vamos a trabajar juntos. Con esta iniciativa se busca el desarrollo económico, educativo y urbanístico de todo el departamento del Atlántico.